Mickey, Fummy, Goofy, Minnie, Donald, Spidey, Spin, Fantasma, Duende Verde y Hulk. Cualquier compañero es perfecto para vivir superaventuras. ¡Y que lo digas! Muy bien, superequipo. ¡Vamos allá! Con nuevos episodios de Mickey Mouse Fan House y Spidey y su superequipo. ¡Estoy deseando verlo! Superaventuras. De lunes a jueves a las 10 menos cuarto en Disney Channel.